Inventar nuevas estrategias, en fin, hablar de las problemáticas de nuestro sector sería innumerable, pero estoy convencida que en un gobierno del doctor Leonel Fernández vamos a tener el apoyo y el aval suficiente, confiamos en él y deposito esa confianza en mi presidente, con juro, para que él nos ayude a mejorar este sector. Entonces, este equipo trata de una estructura que vamos a conectar hoy, y consiste en que vamos a tener una encargada, una coordinadora de la provincia de Santo Domingo, un coordinador clínico de la circunvisión, un psiquiatra, un médico, un biogradista, un intermedia, un coordinador psicosocial, un coordinador jurídico, un coordinador del área escolar e industrial, vamos a tener en cada provincia, vamos a tener el mismo equipo, en Santiago, en La Vega y así, a nivel nacional. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacemos. Así es que los monumentados que vieron hoy, vamos a pasar con el doctor para... Ah, perdón. Entonces, agradezco que me hayan escuchado, que hayan venido, y en el nombre de la Secretaría de Salud, a la cual pertenezco, le agradecemos su presencia. Buenas tardes. Muy bien, ahora llega el momento de la juramentación, así que tiene... Ah, él tiene una palabra, el doctor, ¿es cuánto? Ok, pues, un aplauso al doctor. Muy buenas tardes para todos y todas. Saludar al doctor Ramón Alvarado, titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, a la doctora Riva González, a los demás integrantes de la mesa principal, creo que todos, vicesecretarias y vicesecretarios de salud de la Fuerza del Pueblo. Así que, un fuerte aplauso para ellos. Saludar a todos y cada uno de ustedes, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, y todas las áreas de salud, que son muy importantes para la Fuerza del Pueblo, y sobre todo para el presidente de los Fernández. Aquí debió estar presente hoy el compañero Peltré, que es el enlace de la circunstición 1 del Distrito Nacional, que es donde estamos llevando a cabo este acto. Voy a decir unas palabras breves, en nombre del partido o la circunstición, y a modo de orientación, orientación política, porque todos los sectores, tanto la Secretaría de Salud del partido, la Secretaría Jurídica, que es a la que yo pertenezco, y todas las secretarías de la Fuerza del Pueblo, fueran un papel importante a nivel interno en el partido, pero sobre todo, ese trabajo y esos aportes que hacemos, es para el fortalecimiento institucional, y es con mira a lo principal, y que es la misión que todos tenemos, que es la misión política de llevar al próximo presidente de la República, el doctor Guillén Fernández, y el doctor Guillén Fernández. En ese orden, en ese orden, es otro a cada uno de ustedes, que será juramentado en breve por el doctor Ramón Alvarado, titular de la Secretaría, que vamos a continuar ese trabajo, ese ascenso vertiginoso que estamos teniendo como partido, y sobre todo, por alguien que es fácil de colocar en vez, que es el presidente Guillén Fernández, porque tiene una impronta que está ahí, no hay que decir eso a nadie, tres veces presidente de la República, lo hizo bien cada vez que estuvo en el poder, y, por ejemplo, hoy estuve, vengo de una reunión bien antes a que estuve con, y lo voy a decir aquí, con un movimiento amplio de la República,